Mi niña tiene una cuna, forrada de palme y agua Un colchoncito de estrellas, de amores y de esperanzas La cumbre un velo de flores, de framboyanes y dalias De mariposas azules, de abejas brillos que saltan Mi niña es mi amor chiquito, mi canto nuevo, mi luz prestado Mi niña llegó volando, de las manos de la sal Mi niña con su sonrisa, esparce polvo del cielo Lucecitas de regalas, el arco iris más bello De aroma de hierbabuena, se componen sus perfumes De verdeña y de canela, de la fragancia del tule Mi niña es mi amor chiquito, mi canto nuevo, mi luz prestada Mi niña lleva volando, de las manos de la sal Mi niña lleva desculta, sus más valientes guerreros Una calandria, un senzontle, y un pájaro carpintero Una palomita blanca, posada sobre un madero Ardillas y colibríes, y un caballo con un cuerno Mi niña es mi amor chiquito, mi canto nuevo, mi luz prestada Mi niña llegó volando, de las manos de las hadas De las hadas, de las hadas De las hadas, de las hadas